Hola mi gente, yo soy Carlitos TV y hoy te voy a mostrar la Torre Eiffel que se encuentra en Colombia. También conocerás un plato típico de la ciudad de Medellín, así que prepárate y disfruta de este video. Bueno, llegamos aquí a Dulce Jesús Mío, un restaurante que se encuentra en una de las montañas de Medellín. Observen esta vista, uno de los miradores más hermosos de esta ciudad. Aquí hacemos la entrada, la verdad muy ansioso de probar esta comida. Y aquí nos recibe una persona con una vestimenta típica de la ciudad. Bueno, aquí ya estamos esperando los platos, estaba hablando mi amigo Rabo, aquí está mi amigo Juan. Mi amigo Gordito Pan, me perdonan por el audio, pero había música en el fondo, así que no lo puedo colocar. Aquí está mi amigo Brandon, aquí está mi amigo Guaylera, ya saben, aquí disfrutando, esperando la gran comida. Aquí estoy hablando yo, aquí me interrumpe Juan a decirnos algo, pero desafortunadamente no puedo poner el audio original. Aquí les voy a mostrar esta vista con la que vamos a disfrutar de esta deliciosa comida. Mira, miren esos edificios, cómo están construidos en estas montañas, esto es algo increíble. Ahí hay un avión, chao, ¿cómo están? Que les vaya bien. Bueno, aquí llegó nuestra gran picada, mira, ahí hay chicharrón, morcillas, carne, empanaditas. Hay plátano maduro, qué cosa tan bella, hay cerdo, hay un picado sabroso que se le echa a las carnes y patacón, ¿no? Estas comidas de Colombia son una hermosura. Miren esa arquitectura, toda esa vista y todo eso lo puedes disfrutar mientras comes. En donde tú vas a encontrar un paisaje como este, un restaurante como este, que te brinda esta belleza. Miren, miren esos edificios, es increíble cómo estos edificios están construidos en montañas. Mi respeto para estos ingenieros colombianos, los felicito, son de admiración. Miren, más edificios. Esto es una arquitectura muy avanzada, definitivamente. Allá hacemos un zoom para ver más allá y miren todo el verde que hay, muchas zonas verdes en la ciudad de Medellín, muchas zonas verdes. Eso se llama la ciudad de la primavera. Están las nubes tocando las montañas, un paisaje muy hermoso. Espero que disfruten todo este video y más adelante les voy a mostrar, adivinen, la Torre Eiffel colombiana. Sí, así como lo estás oyendo, aquí estamos haciendo ya una bajada para llegar a la tan famosa Torre Eiffel de Colombia. Mirenla ahí, la Torre Eiffel de Colombia. Ustedes pueden creer, la Torre Eiffel en Medellín, Colombia ha jugado. Nosotros los colombianos, verdad, que somos los mejores. Miren eso. Qué belleza, qué belleza. Bueno, mi gente, aquí los dejo para que sigan disfrutando de este hermoso video. Saben que les habló Carlitos TV. Hoy los saludo desde Medellín, mañana desde cualquier lugar del mundo. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!